Si tú supieras que ese gran sollozo que estrechas en tus brazos, que esa lágrima que tú secas besándola, vienen de ti, son tú, dolor de ti hecho lágrimas mías, sollozos míos, entonces ya no preguntarías al pasado, a los cielos, a la frente, a las cartas, ¿qué tengo? ¿por qué sufro? Y toda silenciosa, con ese gran silencio, de tu luz y el saber, me besarías más, y desoladamente, con la desolación del que no tiene al lado otro ser, un dolor ajeno, del que está solo, ya con su pena, queriendo consolar en un otro quimérico, el gran dolor que es tuyo. Si tú supieras, de Pedro Salinas, en amoripoesía.es un dolor y dos. ¡Gracias!